Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, no hagamos más larga la introducción y vamos por la razón que hiciera un clip, hace unas semanas subí el unboxing de un producto para eliminar la cionobacteria, bueno después de llevar a cabo el tratamiento en mi nano de 20 litros aquí están los resultados y procedimiento que lleve a cabo junto con algunos tips de la comunidad de instagram y si se están preguntando si funciona el producto y vale la pena quedarse a ver todo el video de una vez les digo que funciona y muy bien, este primer paso es muy personal y si pueden hacerlo se los recomiendo, antes de comenzar el tratamiento sifonear la mayor cantidad de cionobacteria posible, no cepillarla para evitar que se desprenda y se revuelva por todo el acuario sino sifón directo para sacarla, la razón de este paso es para reducir la cantidad de cionobacteria que va a morir dentro del acuario y evitar un mayor desequilibrio en los precios biológicos del mismo, posteriormente sería reponer el agua que sifonearon en caso de que hayan llevado a cabo este paso, segundo paso, preparar la cantidad de chemiclean de acuerdo al volumen del tanque de cada uno en un recipiente con agua del acuario y mezclar hasta que el producto se haya disuelto por completo, tercer paso, aditar la mezcla de chemiclean en el acuario y aumentar la agresión del tanque, puede ser apuntando a los wave makers hacia la superficie del agua o conectando alguna bomba de aire, aumentar la agresión es muy importante porque al ser un proceso biológico va a requerir una cantidad increíble de oxígeno que si no se compensa administrando más puede llevar al acuario a niveles bajos de oxígeno y afectar a los habitantes del mismo, al punto de ocasionar la muerte, posteriormente a esto hay que esperar 48 horas que es la duración del tratamiento, cuarto paso, una vez transcurridas las 48 horas sigue un cambio de agua, como mínimo del 20%, si pueden hacer un cambio de agua más grande, personalmente se los recomiendo para remover la mayor cantidad de bacterias muertas y continuar con la agresión por 72 horas más, en total 5 días de agresión desde que comenzaron el tratamiento, como pueden ver la cianobacteria no se eliminó por completo en 48 horas y por curiosidad le pregunté a la comunidad de instagram si debería llevar a cabo una segunda dosis o esperar a que eventualmente se muera, nuevamente en lo personal hubiera hecho una segunda dosis inmediatamente y a pesar de que la cantidad de botantes ganó en una segunda dosis, 40 personas también se me hace bastante para afirmar que hay que ser pacientes y esperar a que se muera y efectivamente esperé a ver cómo evolucionaba la cianobacteria y cada día veía menos parches de la misma, así luce el nano nueve días después del tratamiento, de igual forma opino que cada acuario es muy distinto y algunos pueden requerir una segunda dosis, mi recomendación sería esperar una o dos semanas antes de realizar una segunda dosis y darle tiempo al acuario que se recupere de este ataque biológico más por las bacterias buenas del ciclo de nitrógeno